Agradezco despertarme y estar contento, agradezco que me hagas cagar de risa todos los días, todos los días, que me hagas bailar, que me ames como me amás, que te banques todas mis gruñadas que me pego, que son tremendas. Te amo, te amo, pero infinitamente. Gracias, y gracias por enseñarnos a soñar. Son una pareja hermosa que brillan. Cuando vi la foto del casamiento, o sea, la invitación, son ustedes, son eso. Son divertidos, son luz, se divierten, son compunches, se aman, crecen día a día. Y cuando me dijeron que iba a ser testigo, para mí es un orgullo por la pareja que son y por dejarme ser parte de esto, que para mí es muy, muy importante. Los amo. Tau. 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 No, 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 no. Tengan esa empatía que hace falta para que todo cierre como una piedra angular, digamos, ¿no? Esa empatía, esa fórmula mágica donde vos lo conoces a él, como te dije hace unos minutos, ¿no? Y sabés que la colaboración, el trabajo juntos en familia, el amor que se tienen, con más saber timonearla con él y vos con ella, ¿eh? Eso me parece que es un secreto absolutamente maravilloso para que todo cierre y para que no vaya barro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.